El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la suya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que sabe a mi Mirando como le habla ese amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú de día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos te duermes? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú y su locura, cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Lo que te puedo decir es que entraste con un poquito de desánimo Te vi un poquito desanimada un poco Tal vez no sé si pudiera también decir algo acerca del audio Está un poco pobre el micrófono también Yo siento que la proyección también de la voz cuenta mucho con eso Y al artista le da más confianza a proyectar más la voz Con respecto a lo de afinación Un poquito en algunas notas, un poquito calante Calante quiere decir que no llegabas a las notas Entonces con todo esto es un complemento Lo que tú haces en la proyección del escenario Cuando cantas hacia el público Realmente sí siento que lo estás viviendo Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Y francamente No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Quiero ser feliz Si me dices sí Qué bueno Mira, nada más hay que manejar un poco la dicción Hay palabras que no se llegan a entender Mientras estamos cantando Y es muy importante Dar a entender lo que estamos cantando Igual hay que soltarnos un poco más Tal vez sea nervio Y un poco trabajar la afinación Pero de ahí en fuera muy bien la presentación Gracias Gracias ¿Qué pasa? Llevas en la boca tuya Todo de mí Llevas guayas de tus besos De la piel al corazón Me has dejado tú mi suerte Así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejaste aquí Me dejaste morir Sin tantita pena La vida te di Y dejas que ya me muera Sin tantita pena Así, así, así Con la misma pena Y vas a sufrir Quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así Sin tantita pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Hola Jesús, buenas tardes Hola, buenas tardes Jesús, tus agudos Tienes que trabajarlos un poquito más Hay que respirar un poquito más Para apoyar en el diafragma Y alcanzar esos agudos Tu desarrollo escénico Le tienes miedo al escenario Déjate ser arriba del escenario ¿Sale? Felicitas El viento ruge Y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Y hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme a ti Me quedo aquí Libre soy Libre soy El frío es parte también de mí Antes que nada Felicidades por tu aplomo Por salir al escenario La segunda vez que cantaste Hay detalles Tú sabes Afinación Cuadratura Si todos vamos a ser objetivos Necesito decir Las cuestiones Que no estuvieron bien Tú lo sabes Hay que trabajar un poquito más Luces Hermosa Gracias Bye Salud Kaml No 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 ¡Suscríbete al canal!